Verdades Bíblicas de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal Presenta un mensaje de enseñanza de la Palabra de Dios Oramos para que este tiempo sea de edificación para su vida Un privilegio saludarles nuevamente hoy domingo Gracias créanme porque el Señor ha sido bueno con nosotros el día de hoy Reciban un caluroso saludo de parte de nuestra iglesia La Iglesia de Dios de la Profecía en Guatemala Este es su espacio Verdades Bíblicas Su buen hermano y amigo en Cristo Misraín Fernández Pues hoy estaremos hablando sobre un tema muy importantísimo Como cualquiera de los otros temas porque cada uno tiene lo suyo Hablar sobre la sanidad divina Una obra que el Espíritu Santo desde luego trae en su soberanía y en su voluntad Pero antes de ello pues agradecerle siempre a usted por el apoyo que ha tenido usted hacia Canal 27 Canal de la Esperanza ayudándonos a través de sus aportes Si usted no está inscrito o no ha sido parte o no es parte de los socios honorarios Les animo, le animo a que usted pueda hacer una llamada Hay un teléfono en pantalla y usted puede pues hacerlo De esa manera usted se une con nosotros y de esa forma proclamamos juntos el mensaje de Dios Vamos a orar al Señor el día de hoy Vamos a pedirle su dirección Padre en el nombre de Jesús oramos para que por tu palabra en tu nombre Tú te glorifiques y nuestros corazones sean bendecidos Gracias Señor porque nos permite de nuevo estudiar juntos tu palabra No hay duda Señor que tu Espíritu Santo es quien lo sabe hacer Señor gracias porque hace muchos años atrás Más de dos mil años tú revelaste tu palabra Y luego no solo la revelaste la inspiraste Señor trajiste luz para que ahora a través de tu Espíritu Santo seamos iluminados Bendice a las personas que nos escuchan En Cristo Jesús te lo pedimos Amén Bueno pues entonces vamos a estar hablando sobre la sanidad divina Que tema tan lindo no porque cuantos no hablamos acerca de que Dios puede sanar a alguien Pero vamos a ir paso a paso y considerar pues la soberanía y la voluntad de Dios Que yo no dudo de un Dios que sana El Dios de la Biblia se presenta como el Dios que sana No hay duda como dijimos que después de la caída del hombre Si después de la caída del hombre hubieron resultados terribles paupérrimos Que la humanidad la tierra y su hábitat en torno pues tuvieron que sufrir consecuencias Dice Moisés en su relato del Génesis en cuanto a esta caída La caída del primer hombre en la tierra llamado Adán En el versículo 17 del capítulo 3 Y al hombre dijo Dios por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol De que te mandé diciendo no comerás de él Maldita será la tierra por tu causa Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida Imagínese usted que decreto de parte de Dios hacia el hombre en ese momento Después de que este había pecado Luego en el verso 18 dice espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo Y aquí vemos como Dios sigue dimensionando lo que le resultaría no solo al hombre Al hábitat, a la tierra en su totalidad Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra Bueno tomando este pasaje de la escritura se considera que la enfermedad y las dolencias Están entretejidas pues prácticamente con el pecado ¿Verdad? Con el pecado y por ende la muerte Por lo menos hay tres tipos de ver la muerte en las escrituras Valga de paso decirlo Está la muerte física, está la muerte espiritual y está la muerte eterna Esta palabra muerte significa separación Entonces la muerte física pues es la que será inmediata Cuando una persona enferma No siempre una persona va a morir porque se enfermó Puede ocurrir o haber varias causas Pero normalmente el cuerpo se dolece, el cuerpo se enferma Y en su buen porcentaje muchas personas mueren por causas de enfermedades Ahora el punto aquí es que vemos que todo se origina en la caída Si, allí está el punto O sea nuestro principio bíblico es que la caída Los resultados de la caída traen en este caso la enfermedad en el cuerpo de las personas Clínicamente la causa de la enfermedad dice Es cuando se dañan las células del organismo Y aparecen signos y síntomas de una afección En respuesta a la infección el sistema inmunitario entra en acción Hasta aquí la definición clínica sobre la palabra enfermedad Entonces vea usted como las células del organismo prácticamente entran en inestabilidad Y esto provoca entonces que el cuerpo comience a sentir O a resentirse con una enfermedad o un dolor Ahora en cuanto a la sanidad recibida de Dios Lo opuesto a la enfermedad El pastor y escritor Barry Bennett dice algo muy importante Yo quiero que usted lo tenga muy en mente El pastor Bennett dice La sanidad divina no es otra cosa que el poder de Dios Que fluya a través de nuestros cuerpos físicos Ya sea instantánea o gradualmente Para restaurar lo que está fuera de orden Así que en la sanidad divina Dice el pastor Bennett Es simplemente entrar en contacto con el poder de Dios Así lo define el pastor Ahora vale la pena saber que hay tres cosas que yo quiero Elementalmente hacer en el transcurso de mi programa Del día de hoy hablando acerca de la sanidad Ya hemos visto entonces que todo ocurre con la caída del hombre Todo ocurre porque el hombre peca Y hay un desorden en todo el contexto En todo el sentido El hábitat, la tierra como tal Y el hombre mismo empiezan a sufrir defectos Y pues desde luego ya vimos como la enfermedad Es vista clínicamente Es la inestabilidad de las células Pero también vemos como se entra el pensamiento Del teólogo Brenner Sobre el asunto de la sanidad divina Y dice Y llama la atención que dice Que es entrar en contacto con el poder de Dios Eso dice él Ahora ¿Qué es lo que quiero entonces hacer? En primer lugar Los argumentos bíblicos para fundamentar la sanidad divina Que se ven en el Antiguo Testamento Es decir que en el Antiguo Testamento Encontramos argumentos claros Precisos Definidos Sobre como argumentar y sostener El Dios que sana El Dios que se presenta como tal El libro de Éxodo Capítulo 15 Verso 26 Dios le dice a su pueblo Es decir a la nación de Israel Y dijo Si oyeres atentamente La voz de Jehová tu Dios E hicieres lo recto delante de sus ojos Y dieres oído a sus mandamientos Y guardares todos sus estatutos Ninguna enfermedad de la que os envía los egipcios Te enviaré a ti Porque yo soy Jehová tu sanador Así se presenta el Señor ante su pueblo Yo Jehová soy tu sanador Es decir que el Señor prácticamente prometió Salud y sanidad a su pueblo Si se mantenían fieles a su pacto Desde luego que hay una condición Y la condición que se presenta aquí Es guardar su pacto Eso es No se negocie esa parte Lealtad hacia Dios Si analizamos el convenio de Dios En esta porción de Éxodo Capítulo 15 Verso 26 Encontramos que Él se autorrevela Como Jehová tu sanador En ese convenio Él se presenta como Jehová tu sanador De manera muy personal lo hace el Señor El Señor del Antiguo Testamento Hay dos conceptos importantes Que yo quiero que estén allí Como parte de la información Y es la palabra enfermedad Y la palabra dolor La palabra enfermedad Y la palabra cholí en el hebreo Y la palabra makou Para el término dolor o dolores Entonces ya de allí Podríamos decir que Estos dos conceptos Denotan que literalmente O físicamente Una persona Si Que está enferma O que tiene dolor En el contexto de las sanidades Que Dios hace El dolor causado Por una enfermedad O el dolor causado Por algo que ocurrió En el cuerpo Una célula Que inestabilizó el cuerpo De manera tácita Dice el texto Que Dios sanó O Dios sana Por ejemplo En el Salmo 103 Verso 3 Él es el que sana Todas tus dolencias Allí está implícito La palabra sanidad Sanidad a un cuerpo Con dolor Sanidad a un cuerpo Con una enfermedad Las experiencias de David Hablando del Antiguo Testamento Como argumento Para fundamentar El tema de la sanidad También se hace referencia Ya que En el contexto de David Encontramos prácticamente En el verso 3 Del Salmo 103 Como ya lo dijimos Él es el que sana Todas tus dolencias La definición de la palabra Doler O dolencia Hace referencia A una enfermedad A un padecimiento A un achaque A un quebranto A una afección A un destemple A una angustia A una desdicha Sin importar Su síntoma Y también las causas Es decir Que todo este Bagaje de información Se desprende De la palabra dolencia Puede ser En dos sentidos En un sentido Psicoemocional O en un sentido Corporal o físico Se ha discutido Mucho El texto De Isaías 53 Cuando dice Que por su llaga Fuimos nosotros Curados Entonces Algunos expertos Creen que El texto Tiene más que ver Con el tema Del alma Con el tema Del espíritu Pero el punto Es que Esa palabra Por su llaga Fuimos curados Esa palabra Esa palabra Curar Es una palabra Muy integral Allí Muy abierta Muy abarcadora Es decir Creo que en la cruz En la expiación Del Señor Jesucristo Hubo Sanidad corporal Si en su voluntad Y en su soberanía Esta que haya Por supuesto Pero si es importante Ver que a través Del antiguo testamento Hay argumentos Bíblicos Que se nos hacen Ver Que se nos sienta Un precedente De que El dolor Y la dolencia Que la enfermedad Pueden ser Este Puede haber Una intervención De parte de Dios Si a través Del espíritu En sanar En poder Limpiar Cual sea La enfermedad Pero también Hablamos Sobre Los argumentos Bíblicos Para fundamentar La sanidad divina Pues no solo En el antiguo testamento Sino que ahora También En el nuevo testamento En cuanto a La sanidad divina En cuanto al nuevo testamento Pues vamos a verlo Desde la perspectiva Del ministerio Del Señor Jesús Si Desde el ministerio Del Señor Jesús En Mateo Capítulo 4 Versos 23 El evangelista Mateo dice Jesús recorría Toda Galilea Enseñando En las sinagogas Anunciando Las buenas nuevas Del reino Y sanando Toda enfermedad Y dolencia Entre la gente Su fama Se extendió Por toda Siria Y le llevaban Todos los que Padecían De diversas enfermedades Los que sufrían De dolores graves Los endemoniados Los epilépticos Los paralíticos Y él Los sanaba Le seguían Grandes multitudes De Galilea De Cápulis Jerusalén Judea Y de la región Del otro lado Del Jordán Vea usted El pasaje Hace una síntesis linda Es decir Las gentes venían Con dolores graves Y de esa manera Y de esa manera Que literalmente Mateo lo presenta Pues a sí mismo Tácito Debe de entenderse Que Jesús Los sanaba Ahora bien No solamente Encontramos El tema Del ministerio Del Señor Jesucristo Como un punto De partida Para saber Que desde la Cosmovisión Bíblica No solamente Hay argumento En el antiguo Donde el Señor Se presenta Como el sanador Como el Señor Que expresa Su bondad Y misericordia Con algunos personajes Del antiguo Testamento Que lo sanó Sino que En cuanto al Ministerio Del Señor Jesús Vemos que también Jesús Realizó Los milagros De sanidad Y la sanidad Prácticamente Hizo Que los cuerpos De muchas Personas Agobiadas Por la enfermedad Pudieran ser Sanas Ese es Prácticamente Uno de los Puntos De referencia En el Evangelio De Mateo En cuanto al Ministerio De los apóstoles En Hechos Capítulo 5 Verso 12 Se nos habla Al respecto Por mano De los apóstoles Se realizaban Muchas señales Muchos milagros Dice el texto Y prodigios Entre el pueblo Y acostumbraban A estar todos En común Acuerdo En el pórtico De Salomón Vemos entonces Que de acuerdo Al antiguo Testamento Y al nuevo Testamento Siempre hay un Dios Que sana El Dios De la Biblia Es un Dios Que está incorporado Como un Dios De sanidad Vengo a ti Señor Cámbiame Renuévame Por la gracia Que encontré En ti Ahora sé Que las Debilidades Que hay En mí Desvanecerán Por el poder De tu amor Y cúbreme Con tu amor Rodéame Rodéame Tendré Tendré Y me levantaré Como las águilas Por el poder De tu amor Yo te quiero ver Cara a cara Oh Señor Y conocer así Más de ti En mí En mí Prepárame Señor Para hacer Tu voluntad Viviendo Cada día Por el poder De tu amor Y cúbreme Con tu amor Rodéame Rodéame Tómame Tómame Cerca Quiero estar Y al esperar Nuevas fuerzas Yo tendré Y me levantaré Como las águilas Por el poder De tu amor Y me levantaré Y me levantaré Como las águilas Por el poder De tu amor Y me levantaré Y me levantaré Como las águilas Por el poder De tu amor Y me levantaré Y me levantaré Y me levantaré Y me levantaré A hacer verdades Bíblicas Un encuentro Con Dios Y con su palabra Así que Vamos a seguir Con el tema De hoy Sanidad divina Este es uno De los postulados Importantes del cristianismo Y sobre todo Pues el movimiento Pentecostal Que ha creído Fielmente En un Dios Que se incorpora En la historia De la humanidad Atendiendo Las necesidades Del hombre Aun cuando el hombre Ha pecado Aun cuando hay Repercusión del pecado El diagnóstico De Romano Capítulo 3 Es increíble Verso 8 Justo ni a un uno Y luego El apóstol Pablo Dice que Todos hicieron El mal Y todos se han apartado Nadie ha buscado A Dios Ese diagnóstico Nos dice que el hombre Es malo por naturaleza Pero con todo ello El Dios de la Biblia Ha estado ahí Siempre en la historia De la humanidad Pues respondiendo Aun cuando sabe Que aquí no es la eternidad Pero el hombre Sobre la faz de la tierra Va a tener necesidades Y ahí está el Dios El Dios de la Biblia Que ha prometido Ser su sanador Entonces decimos Que desde la perspectiva Antiguo testamentaria El Señor Nos presenta Este La mística De cómo Él actúa De cómo Él trabaja De cómo Él viene Sana Verdad El dolor Que Él viene Y quita la enfermedad Y en cuanto al Nuevo Testamento Vimos que el Señor Jesús Este Su ministerio Fue un ministerio No solo de predicación Sino de sanación Y en cuanto al ministerio De los apóstoles Pues vemos que Lucas Quien relata Los hechos de los apóstoles Nos dice Que ellos Este Comunicaban El mensaje Pero una de las señales Que acompañaba A los creyentes En el primer siglo Era la sanidad divina Bueno Ya casi Después del Medio siglo Este Santiago Dice algo muy importante Aquí no está en manos Los apóstoles Porque algunos Pensarán Que solo los apóstoles Pudieron hacer esto Y que No era para toda la iglesia Pero en realidad Santiago Capítulo 5 Verso 14 Nos habla acerca De Cómo el Señor Usó a los que Les llama allí Ancianos O pastores ¿Verdad? Las comunidades Cristianas del primer siglo Tenían Un Clero O Un Colegio De pastores O ancianos A cargo De cada De cada Comunidad De fe Y en esta ocasión Haciendo alusión a esto Santiago dice Si alguno está enfermo Entre vosotros Llame a los ancianos De la iglesia Y luego dice Y oren por él Ungiéndole con aceite En el nombre del Señor Y si usted sigue leyendo El pasaje Dice que La oración del justo Podrá mucho Y el Señor Levantará al enfermo Dice Entonces Confiamos plenamente Que de acuerdo A este pasaje De Santiago Aquí no están Los apóstoles Incorporados En el tema De la oración Por un enfermo Sino aquí La comisión Es para los pastores Ya no son los apóstoles Del Señor O los doce Son los ancianos Quienes estaban A cargo de iglesias Quienes también Tienen la autoridad Y la comisión De hacerlo Ahora Vale la pena También encontrar De acuerdo Al 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 libro De Santiago Que Este Se debe de hacer Siempre Orando en el nombre Del Señor Jesús No de otra forma Es orando En el nombre Del Señor Jesús Debemos de saber Que el ministerio Actual de la iglesia ¿Cuál es? En cuanto al don De sanidad ¿Cuál es el ministerio? ¿Cuál es el 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 trabajo De hoy Lo que hoy Se necesita hacer? ¿Qué es lo que se requiere? Bueno Vale la pena saber Que el Señor Jesús Este Nos dio la misión De predicar Enseñar Y sanar Y ese encomio Lo Lo valoramos En gran manera Y la iglesia Debe de estar Dispuesta a hacerlo El Señor Jesucristo Este Nos enseña A ir Y predicar El evangelio Este Y poder entonces Nosotros Comunicar El 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 evangelio El querigma De los apóstoles ¿Verdad? La didache De los apóstoles La predicación Y la enseñanza Pero también Necesitamos Compartir los principios ¿Verdad? De la palabra De Dios Y acompañados Por este don El don de sanidad Ahora Necesitamos entender Algo muy puntual Número uno La iglesia Ora por cualquier necesidad En el nombre Del Señor Jesús Es decir Que nosotros No estamos obligados A 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 Sobre Una Persona Enferma O Enfermo Y que Nosotros Dispongamos No No se Trata De esto Es decir La iglesia Ora por cualquier Necesidad En el nombre Del Señor Jesús Y otra Cosa Elemental Es que la iglesia Ora por los Enfermos En fe En el nombre Del Señor Jesús O sea Nosotros al final De cuenta Como creyentes Como iglesia No estamos No estamos En 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 El Objetivo O En El Sentir De Poder Manipular El don De la Sanidad Aquí Entra La Soberanía Aquí Entra Ya El tema De la Voluntad De Dios Si Y en Esa Voluntad De Dios Debemos Dejar Que El Señor Obre Trabaje No Entonces Si hemos Visto Que En El Antiguo Testamento El Señor Aparece Como el Dios Que Sana Y en El Nuevo Que Es El Dios Hecho Hombre Y Que El Se Acerca No Solo Con La Predicación Sino Con La Sanidad La Sanación La Iglesia En El Primer Siglo Lo Hace De Igual Manera Entonces ¿Cuál Es El Ministerio De La Iglesia A Lo Largo De Estos 2000 Años Pues Acompañar Acompañar A Las Personas En Sus Necesidades Acompañar A Las Personas En Ungiéndoles Si es Que Hay Posibilidad De Tener Aceite A La Mano Ungiéndoles Con Aceite Así Como Lo Dice El Texto Pero El Punto Aquí Es Que El Señor Es El Que Se Encargará De Sanar El Enfermo No Somos Nosotros Los Que Lo Levantaremos Es El Poder Del Señor El Que Lo Hará Y Es Aquí Cuando El Espíritu Santo Trabaja De Manera Que Vamos Esta Temática Del Espíritu Y A Varios Domingos Pues Decimos Entonces Que El Espíritu Santo En El Afán De Poder Sellar Regenerar Justificar En El Afán De Poder Hacer Nacer De Nueva Una Persona De Poder Le Dar De Sus Dones De Poder Le Dar De Su Fruto También Está En La Está En Generar Sanidad A Una Persona Que Lo Necesita Ese Es El Punto Generar Sanidad A Una Persona Que Lo Necesita Entonces La Iglesia Entra En La Voluntad Del Señor Jesús Cuando Ora Por La Sanidad De Las Personas Eso Es Lo Que Necesitamos También Equilibrar Que La Iglesia Entre En La Voluntad Del Señor Jesús Cuando Ora Por Una Persona Que Está Enferma Porque Porque Al Final De Reitero Nosotros No Podemos Manipular Nosotros No Podemos Mentir Tampoco O Hacer Creerle A La Persona Que Está Sana Y Tal No Lo Está Veo Usted Que El Apóstol Pablo En En Más De Dos Ocasiones Le Recomendó A Timoteo A Que A Que Pudiera Este Usar Algún Medicamento Para Poder Este Ayudarse Usó La Palabra Vino Ahí ¿Verdad? Este Para Sus Frecuentes Dolores Intestinales Que Timoteo Enfrentaba Luego Pablo Habla De Otro Hombre A Quien Dejó Enfermo Mientras El Fue A Predicar Es Increíble Porque Quien Era El Apóstol Pablo Pudo Orar Por Timoteo Pudo Orar Por El Otro Colaborador Suyo Este Y Lo Dejó Enfermo Entonces El Detalle Es Que Está En Operación El Don De Sanidad Como Hoy Pudiera Estarlo Pero Pero Ya Entra La Soberanía Entra La Voluntad Del Señor Y Eso Es Muy Importante Que Los Creyentes Tengamos Muy En Cuenta Cuando Hablamos De La Sanidad Divina La Iglesia No Debe De Confundir El Mensaje De Cristo Con El Don De La Sanidad Esa 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 Eso No Va A Cambiar A Una Persona La Sanidad No Cambia A Una Persona Un Milagro No Cambia A Una Persona Un Don No Cambia A Una Persona Lo Que Cambia A Una Persona Es Cristo ¿Verdad? Y Lo Que El Hombre Necesita Saber Es De Cristo Y Lo Que El Hombre Va A Necesitar De En Adelante La Salvación En Cristo Pero Propiamente El Mensaje No Debe Confundirse El Mensaje Debe Ser Cristocéntrico Bibliocéntrico En Todo El Sentido De La Palabra La Iglesia Entonces No Debe Confundir El Mensaje De Cristo Con El Don De Sanidad Pero También La Iglesia No Determina Quien Se Sanará Y Quien No Se Sanará Es decir La Iglesia No Determina Esto La Iglesia No Determina Quien Se Sana Y Quien No Se Sana Porque El Punto Es Que Hoy En Día En Las Famosas Campañas O En Las Famosas Actividades Que Se Hacen Al Aire Libre Se Manipulan Los Milagros Predicadores Que Uno Escucha En La Televisión Pues Manipulan Los Se Dolores Experimentado En Quebranto Y Luego El Pasaje Concluye Diciendo Hablando De Su Expiación Y Por Sus Llagas Fuimos Nossos Curados En Ese Contexto De Nuevo Creo Yo Que En Esa Obra Expiatoria Está Implícita La Obra No Solo De La Salvación De La Redención Sino También Está Implícito Allí El Tema De La Sanidad divina Y Creo Fielmente A Jesús Y Todos Sabemos El Relato De Los Sinópticos Y Le Dice Si Quiere Sáname Se Acuerda Y Llama La Atención Porque Uno Ve Una Expresión De Humildad Una Expresión De Sometimiento Una Expresión De No De Soberbia Una Expresión De Entrar A La Voluntad Del Señor Y Jesús Le Dice Si Quiero Porque Esa Es En Realidad La Respuesta Del Señor Carta De Juan Este Hablando Acerca De Gallo Juan En Su Carta Pastoral Le Dice A Gallo Deseo Que Seas Prosperado En Todas Las Cosas Así Como Prospera Tu Alma Entonces Quiere decir Que El Señor Desea Que Haya Una Prosperidad Integral Y Dentro De Esa Prosperidad Integral El Desea Que Haya Salud En El Cuerpo Si Haya Salud En El Cuerpo Hoy En Día Se Habla Mucho Que Se Origina En Cuanto A La Enfermedad Y Hemos Dicho Que Se Origina Por El Pecado En El Libro Del Génesis Capítulo 3 No Obstante Debemos De Saber Que En El Caminar De La Vida También Nosotros Pudiéramos En Algún Momento Los Seres Humanos Promover O Provocar Estar Enfermos Si Hay Que Cuidarse Posible Aliméntese Bien Vitamínese Bien Y Creyente Hermano De La Comunidad De Fe Hágalo Yo Creo Que Eso Es Una Parte Elemental Que Nosotros No Promovamos No Provoquemos Enfermarnos También Porque Aparte De Que Está La La Situación De La Negligencia Que Uno Pueda Promoverla También Está Satanás ¿Verdad? Satanás Puede Promover Una Enfermedad Sigue Trabajando Porque Es el Dios De Este Siglo Sin Embargo Mientras Esto Está Ocurriendo Que Puedan Darse Esas Cuestiones No Dude Que Dios Siempre Se Presentará Como El Dios Que Sana El Dios Sanador Alguien Puede Ponerse De Pie Y Alabar Al Rey De Reyes Oh Alma Mía Amá Jehová Porque A su Imagen Él Te Creó Y Por La Sangre De Jesucristo Te ha Rescatado En su Inmenso Amor Debes Amarle Oh Alma Mía Eres La Esposa De Mi Señor Por Eso Entrégate Sin Más Reserva Y Sin Reserva Por Ti Señor Jamás Olvides Oh Alma Mía Las Maravillas De Tu Hacedor De Tu Hacedor Que Con Su Muerte De Una Vida Y Eternamente La Salvación De 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 Hacedor De 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 Amo a quien tanto A ti te he amado A ti te he amado Piensa en quien nunca Te olvidará Busca a quien siempre Ansía a encontrarte Bríndale honra Que Él te da paz Oh alma mía 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 Y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todo Él es el quien rescata del lodo tu vida Y yo voy a adorar Alguien levanta sus manos y diga Yo voy a adorarte a ti Y yo voy a adorar Y yo voy a adorarte a ti Porque por ti vivo Rey Por ti vivimos en este lugar Mi casa Te pertenece Rey Mi casa Te pertenece Rey Mi familia Te pertenece Rey Quiero vivir Para ti Señor Eso es lo que busco Eso es lo que mi familia busca Vivir para ti Y te adoraré Levanta tu voz y diga conmigo Y te adoraré Y te adoraré Amén Y te adoraré Eso es lo que quiero hoy Te adoraré Yo te adoraré Yo te adoraré Alma mía Adora al Señor Te adoraré Señor Quiero que haces tus manos Ahí donde estás Y tú tienes una familia Todo lo que estamos viviendo En este lugar Más que un concierto Es Dios Marcando nuestras casas Y nuestras familias ¿Cuántos creen eso? Cuando Dios vio A tu papá No vio Al guitarrista Al hombre que componía Canciones lindas Sino cuando Dios Vio a este hombre Vio generaciones Eso es lo que Dios hace Cuando Dios te ve a ti Dios ve generaciones Y Dios no solo quiere Marcar la vida De un hombre Y darle un talento Y cosas con él Sino cuando Dios Lo vio a él Vio a este otro hombre Y cuando Dios Vio a ese hombre Vio a este hombre Vio a los nietos Que andan por ahí Eso es lo que Dios hace Cuando Dios vio a Abraham Vio no el problema Que estaba pasando Abraham Dijo pobrecito No puede tener hijos Sino cuando Dios vio a Abraham Vio generaciones en él Yo quiero que aquellos Que saben Que esto es más que un concierto Es Dios Marcando tu casa Es Dios Marcando tu familia Es Dios Trayendo un nuevo tiempo En Guatemala Y en las naciones De la tierra Amén En libertad Levanta tus manos Y adora Levanta tus manos Y adora Que se escuche La voz de las generaciones Que se escuche La voz De los apasionados Todo eso es para ti Señor Oh 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 ¿Dónde están los grandes Y los pequeños? Oh 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 Alma mía Oh Alma mía Oh Alma mía Gracias por estar En compañía nuestra Este es el tercer bloque Ya de nuestro programa Verdades Bíblicas Y para nosotros ha sido Créame un privilegio Estar en este su espacio Y usted acompañándonos Allí en el confort De su casa O donde quiera que se encuentre Pues estamos hablando Sobre la sanidad divina Bueno Que tanto se pudiera hablar El Dios de la Biblia ¿Es un Dios que estará Condescendiente a que la persona Este enferma? La respuesta es no Él se duele de los que sufren No obstante Deberíamos de saber Que hay repercusiones Que hoy en día se han dado Y una de ellas es el pecado ¿No? Debemos de entender Los seres humanos Que hay que descansar En la voluntad Y en la soberanía de Dios Porque al final De Debe de entenderse Que cuando traemos Por ejemplo A relucir el caso De hechos En el libro de los hechos De los apóstoles Dos hombres que están A punto de ser asesinados Uno llamado Jacobo Y el otro llamado Pedro Y es hechos capítulo 12 Que presenta ese cuadro Donde uno nota Como el Señor Está de manera Soberana En el cuadro ¿No? Y aquí no hay No hay enfermedad Aquí es un caso De muerte Que trágicamente Causará un hombre ¿Verdad? Herodes Echa mano de Jacobo Lo asesina Dice el texto Que muere decapitado Y el otro día Le correspondía A Pedro Morir En manos de Herodes Pero ahora El otro día Interviene El Señor De manera soberana Y aquí hay un cuadro Elementalmente Que puede ser modelo A seguir La oración Dice la Biblia Que la iglesia Hacía oración Fervientemente Por Pedro Que había quedado Como prisionero Allí Después de que Habían asesinado A Jacobo Pero la iglesia Seguía haciendo oración Por él Pero Dios interviene Y ahora Un ángel Saca a Pedro De Dios De Dios Es lo mejor Y él se encarga De las cosas Ahora ¿Por qué sacó Ese cuadro El capítulo 12 Del libro Los hechos? Porque aquí Es un cuadro No de enfermedad Es un cuadro De muerte Pero Dios Estuvo ahí Por medio Y él sabe Y él sabe lo mejor Él supo Lo que hizo En esa ocasión Pero ese es un Ejemplo vivo Para nosotros Porque hoy en día Algunos sanan Y otros no sanan Bueno No podemos nosotros Alegarle a Dios No podemos nosotros Decirle a Dios Lo que tiene que hacer Cuando él En su soberanía Lo ha considerado Por eso decíamos Hace un momento Que la iglesia No determina Quién se sanará Y quién no se sanará Por otro lado La iglesia No cobra Por el favor De una sanidad Que Dios Le hiciera a una persona Ahora ¿Por qué estoy puntualizando Estos asuntos? Porque lamentablemente Hermanos Hoy en día Se ha visto De todo ¿Sí? Y parece que El favor O los favores De Dios Se cobran Yo no puedo Premiarle a usted Porque usted Me traiga una ofrenda O porque usted Pueda darle Una ofrenda Al ministerio O a un ministerio Y decirle Que a cambio Usted va a quedar sano Eso no es posible No hay manera Para ofrecerle A usted Sanidad A cambio De que usted Tenga que traer Dinero O dar dinero Debe de entenderse Que el favor De Dios No se cobra Una sanidad No se cobra Entonces Eso Sale Porque hoy Ha habido Este Mercancía Se ha hecho Un mercadeo De las sanidades Se ha hecho Un mercadeo De los dones Espirituales Parece que Ha entrado Este Un síntoma Tipo Bar Jesús Allá en el libro De los hechos Que quería Este Dinero Quería dar A cambio Por los dones Del Señor Pedro le dice Perece tú Y tu dinero Tu corazón No es recto ¿Por qué? Porque esto No es así Debemos de entender Que la iglesia Este No cobra Por el favor De una sanidad Que Dios Pudiera ser En una persona Enferma También la iglesia Respeta La soberanía De Dios La iglesia Los creyentes Debiéramos Respetar La soberanía De Dios Decíamos Hace un momento Que la iglesia Entra en la voluntad Del Señor Jesús Cuando Hay una persona Enferma Entra en la voluntad Del Señor Porque Él es el que Operará al final De cuentas Decimos por último Que la iglesia Descansa en la maestría De la paz Del Señor Ocurra o no Ocurra la sanidad Y eso es fantástico Usted No dejará Y no debe De dejar Este Que porque No pasó No ocurrió El milagro De la sanidad Usted termine Dándole las espaldas Al Señor Eso no No sería La de un hombre O la de una mujer De Dios Recordemos que Pablo Dice en Romanos 8.35 Nada nos separará El amor de Cristo Al final de cuentas Este mundo No es nuestra morada Este mundo Es un lugar Transitorio Pero La eternidad No se espera Donde todo ojo Si De los que han llorado Serán Serán enjugados Dice el texto El Señor Traerá consolación Y pues Habrá una redención Total Completa Así que No tenemos Por qué Preocuparnos Si no pasara Una sanidad O si no se diera Una sanidad Al final de una sanidad Reitero No cambia No transforma Ni es el centro Del evangelio La sanidad La sanidad Es una obra De gracia Que Dios La realiza Y la hace Por amor Y por gracia Lo hace Si Ahora Si lo va a hacer Es porque Traerá gloria Para el mismo Y esa es la finalidad Traerá gloria Para el mismo Yo quiero leer Una declaración Del concilio De las asambleas De Dios Que me llamó Mucho la atención Y lo quiero leer Porque me llama Mucho la atención Y comparto Con lo que Se cita Reconocemos Que ha habido Abusos Respecto a la sanidad Divina Algunos Hacen afirmaciones Exageradas Y juicios Infundidos Pero no debemos Dejar Que eso Nos impida Proclamar Positivamente La verdad De la escritura Pedro y Juan Tuvieron La fe Para decir Al hombre Cojo Que sería sanado Lo que Tengo Te doy En el nombre De Jesucristo De Nazaret Levántate Y anda Así que nosotros También Explica O de manera Explícita Dice el documento Debemos seguir Fieles A la realidad Del poder De Dios Para obrar Sanidad Divina Con humildad Confesamos Que no entendemos Todo Lo referente A la sanidad Divina No entendemos Completamente Porque Algunos son sanados Y otros no Ni tampoco Entendemos Porque Dios Permitió Que martirizaran A Jacobo Y que Pedro Fuera librado No obstante La escritura Indica Claramente Que a nosotros Nos corresponde Predicar La palabra Y esperar Que la Que la sigan Las señales Incluso La sanidad Divina Por último En la venida Del Señor Cuando esto Corruptible Se haya vestido De incorrupción Y esto mortal Se haya vestido De inmortalidad De acuerdo A 1 Corintios 15 54 Habrá llegado La plena Realización De la sanidad Divina Esto Se extrajo Del artículo La sanidad divina Parte integral Del evangelio Que expuso Las asambleas De Dios En el año 2010 Como parte De una declaración En cuanto A cuál es Su postulado Al tema De la sanidad Divina Entendemos Entonces Que cuando Hablamos De la sanidad Divina Estamos diciendo Que esta es una obra Que el Espíritu Santo Puede realizar Y de nuevo Lo haría Por amor Y por gracia Quiero Ir concluyendo El día de hoy Diciendo Tres cosas Importantes Número uno No necesita Usted Este Requerir De alguien Para que ore Por usted No estoy diciendo Que no debiera De recurrir Por una persona Que pudiera Orar Ese es el mandato Bíblico Pero si usted En casa Está Y necesita De un milagro Necesita De oración Porque está Enfermo Uno Confiese a Jesús Su pecado Si usted cree Que le ha fallado Dos Dígale Que usted Entre en la voluntad De él Y que haga Conforme a su voluntad Y el Señor Tendrá piedad Y misericordia Y si en su voluntad Es levantarlo Lo levantará Y si no Simplemente Usted Condescienda A la voluntad De Dios Y dígale Amén A la decisión Final del Señor Y número tres Usted Allí en casa Puede hacerlo De manera Muy personal Usted tiene Allí Alguien Al lado Suyo Que es El Espíritu Santo Y él Puede En este Momento Acompañarle A usted Para que usted Pueda Orar En el nombre De Jesucristo Para recibir Del Señor Una bendición Hacia su vida No olvide Que el Espíritu Santo Está fuera De usted Si no es Creyente Pero está Dentro de usted Si ya es Creyente Si está fuera De usted Yo le animo Para que usted Confiese a Jesucristo Y entre el Espíritu A usted Y no solamente Traiga sanidad Al cuerpo Si en su voluntad Es hacerlo Sino también Saber que A su Espíritu Y a su alma Vendrá Sanidad Porque esa Esa es la Intención Final de Dios Sanar Su alma De sus heridas Causadas Por el pecado Causadas Por Satanás Y por este Mundo De maldad Así que Usted puede Hacerlo Y si es Creyente Entonces el Espíritu Mora dentro De usted Y dos cosas Usted necesita Número uno No se dé Por vencido El Espíritu Santo Traerá Consolación A usted Ese es El fin Del Espíritu Santo En su vida Dale consuelo Deje que El Espíritu Santo Le consuele Y número dos Deje que Le guíe a toda Verdad Ahí donde está El Espíritu Le va a guiar A toda Verdad Y a toda Justicia Para que Usted Entienda La buena Y plena Voluntad Del Señor Para su vida Oro por usted Señor Gracias En el nombre De Jesús Por el tema De sanidad Divina Que hoy Compartimos Confiamos Y creemos Que tú Podrás hacer Lo que nosotros No podemos hacer Pero solo Nos centramos A tu voluntad Y por tu perfecta Voluntad Creemos que tú Lo puedes hacer En Cristo Jesús Gracias Señor Amén Y amén Bueno Será hasta una próxima Que Dios les bendiga Y esperamos De nuevo De nuevo Encontrarnos Con este Su espacio Verdades Bíblicas No olvide Que usted tiene Una cita Aquí con nosotros Y desde luego Usted tiene Como parte De este equipo Algo más Que hacer Con nosotros Y es que usted Apoye A Canal 27 Con sus ofrendas Y de esa manera Salimos A El mundo entero Compartiendo La palabra De Dios Hasta una próxima Y que Dios les bendiga Esperamos que este Espacio de Verdades Bíblicas De la Iglesia de Dios De la Profecía Universal Haya sido de bendición A su crecimiento espiritual Este programa Es una producción De Canal 27 Predicamos la verdad La palabra